La siguiente batalla que tenemos es Gineda contra LFT Mar ¿Qué crees que va a usar Marcos? Marcos, Marcos, Marcos... Usa Capitán Paco, Valtena... Mira, ultimadamente Marcos es un jugador bastante intermitente aquí por parte de la LSA Viene por parte de LFT, una crew que se viene manejando en Querétaro un poquito fuerte últimamente Pero sí, yo creo que va a ver con su viejo Contrable Ken Combos de... ya pa... 50%? Ah, sí, y luego de 50% un Confirme que te matan 70, 80 Con un Shoryuken Exacto, vamos con Ken Ken, ¿qué stage 1, eh? Se van a hacer más pequeño, es muy fácil campear ¿Qué crees, qué personajes crees que sean convenientes? Pues, tanto los personajes que usan Mar como Ken y Pineda que usa Palutena son bastantes ovimos en ese stage Y empezamos... Se fue por qué... 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 Muy bien, con un poquito de inconvenientes técnicos pero seguimos Y... Ya la 60% en una brisa rara de ojos por parte de Palutena Considero que el nerd de Palutena viene siendo uno de los mejores del juego Dice... El vacker... El dance... Y… Ya teníamos el combo de Yapa 60 Ah, un nerdo se hacia afuera. Ah, sí llegó. Y no conectó el shoryuken fuerte, le pegó el sweet spot, me parece, que no le alcanza a matar. Vemos como viene así despaciándose, va de ese shoryuken, sí lo conectó esta vez. Ya fuerte shoryuken, bastante true. Dos entradas muy buenas, o tres entradas muy buenas, es lo único que necesita aquí para robarse un stock. Que él maneja bastante su spacing, aunque es un personaje que no se puede mantener así, tiene que entrar sí o sí para poder marcar un combo y definir un stock. Vemos como que mete esas presiones en el shoryuken, que obliga al otro personaje a quitarlo y castigarlo, y se lo ayuda. Cuando el váctor no te palotea nada. Esa cosa trae idea, cualquier cosa sí sale ganando, ¿verdad? Sí. Sí, literalmente sí es un escudo en todo el uso de la palabra. De hecho no trae idea. No, simplemente golpea, ¿verdad? Sí, es dicho. Siempre golpea. Entonces el combo, lo reversió, nerd. Tres nerds metidos seguidos. 36% ya se fue. Pero hablando de cosas rotas, ya para shoryuken. Exacto, solo se falta un jab. Esto se mantiene bastante even. Buscaba el spike por parte de Pineda para limitar ese stock, cosa que no le resultó muy bien, dado que ya terminó en el edge. Y Mark se caiga tranquilo, regresando al otro lado del centro del escenario, esperando siempre la reacción del oponente. No se escapa de ese ojo, ¿crees que lo hubieran matado o no? Creo, ¿no? No, no lo hubieran matado. Pero aquí los golpes que son mitihits le meten bastante problema, dado que el focus no le sirve mucho en esa situación. Cosa que Palutena tiene hice en los dos, de nuevo, como un jab. El juego con un suerreo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sin embargo se llevó 53% de daño, que no es cualquier cosa. Ahora los combos de Khin. No fue necesario intentar meter un combo. Le regreso la del FW Smash. Ahora sí, Khin es bastante peligroso, un porcentaje de ceros. Puede meter un combo de 30, 50 incluso. He visto una situación que se le dificulta Khin. Nos dices que no es mal el caer al escenario con una caída segura. Se le dificulta Khin. No, es que no tiene una manera segura de caer. Sí, entonces lo veo que hace unos mix-ups entre spots, entre que se come el golpe porque no le queda de otra. Así es, pero la paciencia premia. Sabe qué golpes comerse y hasta dónde terminarlos para poder salirse con un nerdoge o un salto. Vemos cómo lo esperan en el ledge, que no se ve desesperado. Te ve conectado bien ese combo. Yo creo que se llevaba el combo. Es que no metió Shuriken, metió un jab fuerte. Exacto. Muy bien, continuamos. Se le encanta, sí se lo lleva, con 142 y no se va. Khin sabe que la situación de esta vez es favorable para Khin. Khin tiene que mantener un poco su distancia. Intenta hacer el chill break. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue. Ahora sabe que un jab fuerte de Shuriken es true. Otros dos, esta vez solo dos, no puede caer. La dos intentó el focus y no pudo. El focus no sirve para nada en esta situación de multihit, ya se comentaba. No, 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 un explosive flame. Así es, y se lo lleva. Muy bueno, parte de Pini. ¡A Huelvo! ¡A Huelvo! ¡A Huelvo! ¡Gracias!